Bueno, pues mientras, ¿quién es el que sigue con su agenda al 100%? Este es el que no para, ni coronavirus, ni no coronavirus. Bueno, pues Pedro Sánchez y Pablo, ¿les haría su agenda cuál es? Desmontar determinadas instituciones, aniquilarlas e implantar otro sistema que no sea el que nos dimos todos los españoles con la Constitución del año 78. El sistema que procedía de la transición, un sistema basado en que todos nos respetamos y en que todos intentamos no volver a repetir los errores y guerra del pasado. Bueno, pues ellos no, ellos han decidido que se sienten muy republicanos de la Segunda República. Un desastre, no me extraña que se sientan de ello, claro, porque fue un desastre con una violación absoluta de la seguridad jurídica, con una voladura de todos los principios con los que comenzó la Segunda República. Se puede ser república o monarquía, pero lo que no se puede hacer es pedir, armar a la población, cosa que hizo el Partido Socialista, saltar en el año 34 con un golpe contra el propio régimen de la República, lo hizo el Partido Socialista, asesinar a gente simple y llanamente, como hizo Largo Caballero. Ahora que el diario El País es este que se dedica a borrar los comentarios, cuando están haciendo los directos van borrando comentarios críticos y luego dicen que el vídeo es fake. Anda que hay que tener una cara dura, pero dura, y hoy mismo con un artículo diciendo que lo de que Largo Caballero mataba a gente, que no, que también es una invención de Vox. Yo de verdad no entiendo cómo se puede ir de diario independiente, pero bueno, haya cada cual. Pero bueno, en unos momentos les vamos a contar este golpe paulatino, este golpe soft, este golpe suave, que está fraguando el Partido Socialista de la mano de sus grandes amiguitos, los proetarras, los comunistas, los golpistas, los malversadores, anda que a cualquiera que le digas cuál es el elenco de socios que tiene. Pero bueno, déjenme antes que les dé un consejo. Sin violine, megaflora. Bueno, ¿saben que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Sin violine, megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6, que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera acida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervios o inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Pueden encontrar sin violine, megaflora en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. Que lo quieren comprar a distancia, que lo quieren comprar sin moverse de su casa, pues también les decimos cómo lo pueden hacer. En la web, parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 00 00. Sin violine, megaflora de Mundo Natural. Bueno, vamos con ese golpe que avanza a una velocidad de crucero totalmente estable, totalmente fuerte y es la agenda que tiene puesta el Partido Socialista. Pero vamos a ir viendo algunas de las declaraciones de sus socios, sus socios estrellas. Gabriel Rufián, atención. Vox tiene aquí, desgraciadamente, 52 diputados. Pero en total tiene 53, porque tiene uno en la zarzuela. Tienen razón. A Felipe VI le votó un español, Francisco Franco. Este señor, el día que se lea un libro, de verdad. O sea, al rey que iba adentro, el sistema de la monarquía parlamentaria iba adentro del texto constitucional. Esa constitución, donde no iba Gabriel Rufián, donde iba la monarquía parlamentaria, fue votada en su comunidad autónoma, de hecho, creo que por más del 90%. Sí, señor, votó más gente a favor de la constitución monárquica en Cataluña que en Madrid. Sí, ¿verdad? 90-92% me parece que fue, y en Madrid me parece que fue el 88-89, creo recordar. Por ahí, efectivamente. Esos fueron los datos. O sea, que se le votó tan poco, que ya soñaría este señor con tener los votos que tuvo ese sistema. Por cierto, yo le recordaría al señor Rufián que al rey de España le votó, al aprobar la constitución, exactamente la misma gente que votó a favor del Estado autonómico, fíjese. Con lo cual, puestos a cuestionar cosas, yo quiero que se quite el Estado autonómico. Vamos con Pablo Iglesias, otro de los que desafían a la monarquía. Les fastidia a la Comunidad de Madrid porque no es de los suyos, les fastidia a la monarquía y a bombardearlo. Pablo Iglesias. Cuando ustedes, señorías, identifican con las ideas de la derecha a la monarquía en este país, ustedes le están quitando años de vida. Perdonen esta recomendación de republicano, no nos hagan el trabajo. No nos hagan el trabajo, no, si tú ya tienes trabajo con lo de Venezuela, tú no te preocupes que no te va a faltar o con lo de Irán. Pero, ¿quién ha identificado a la monarquía con Vox? Yo pensaba que había sido Gabriel Rufián y dice que la derecha está identificando a la monarquía con la derecha. Pero, señor Pablo Iglesias, hable con su socio de gobierno, ¿no? Jesús Ángel. Pues, evidentemente, este señor ha llegado al gobierno, además, le ha financiado una narcodictadura que tenía como función destruir el régimen español y para destruir el régimen del 78 hay que destruir la monarquía porque el régimen del 78 se sostiene sobre todo en que somos una monarquía parlamentaria, ¿no? Respecto al señor Rufián, pues, no me extraña que los circos españoles estén en crisis, ¿no? Porque todos los payasos están en el Congreso de los Diputados y hace gala de ello todos los días que sale de la televisión, todas las semanas. Pero, en definitiva, lo que vemos es un más a más de lo que hemos hablado antes, ¿no? O sea, esta gente sabe perfectamente que hay un bastión, que es la monarquía, que se pone en medio de sus planes. Desde que ha llegado el señor Sánchez, los empezó a legislar constantemente por medio de decretos, muy parecido con lo que hacía el señor Maduro en Venezuela, convirtiendo prácticamente el decreto como una forma de legislar y dejando incluso un poco de lado hasta el Parlamento. Luego, por otro lado, están arrinconando al rey, relacionándolos con partidos de la derecha, cuando el rey, si verdaderamente hubiera actuado favoreciendo a algún partido de la derecha, etc., pues hubiera actuado con muchísima más contundencia. Lo que pasa es que los partidos de la derecha están a favor de la legalidad vigente. Los partidos de la derecha están a favor de la Constitución y son precisamente los partidos de la izquierda y la ultraizquierda los que quieren destruir la legalidad vigente y la Constitución. Por lo tanto, el rey no rompe la neutralidad cuando defiende la legalidad vigente en España, porque hay que recordar que la democracia es el imperio de la ley. Son ellos, desde el propio gobierno de España, con los aliados del gobierno, los que intentan destruir la legalidad y, por lo tanto, sacar de su puesto al monarca. Por lo tanto, cuando viene el señor Iglesias y está hablando de que es la derecha la que está destruyendo la imagen del monarca y la monarquía. No, 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 señor Iglesias. El que quiere romper, destruir, aniquilar, triturar y pasarle por la guillotina a la monarquía son ustedes y que lo han dicho, además, que es lo que dicen, hay muchos tuits. Han dicho que el Borbón a la guillotina... No, llevan mucho tiempo. Llevan diciendo... Yo le recuerdo aquello de muerte al Borbón desde hace muchísimo tiempo. Pero si es que esta gente son esos bolcheviques sanguinarios que en su momento mataron a los zares en Rusia, pues la verdad que son los mismos. Entonces, no engañan a nadie, solo nos engañan a la opinión pública porque la opinión pública está blanqueada, la blanquean los medios de comunicación que se han convertido los mamporreros de esta gentuza. Porque si en España hubiera una, digamos, una verdadera libertad mediática, esta gente no tendría en ningún sentido su presencia en el Congreso y en ningún lado. Pero vemos cómo sacan a Monedero, a Iglesias y constantemente lo blanquean como si tuvieran que ver con la democracia. Si esta gente es todo lo contrario. O sea, un comunista lo que quiere, que es lo que quiere. Pues lo que están haciendo es esta gente. Que cada vez haya más pobres, por eso confina en Madrid y destruye yendo las instituciones y al final crear una dictadura del proletariado o el partido único y van directamente para ellos. Y que haya un rey de España que es el jefe del Estado de las Fuerzas Armadas, pues se pone en medio de sus planes. Porque una vez que caiga el rey tendrán a las Fuerzas Armadas y por lo tanto estarán en el mismo contexto que Venezuela. Ya dará mismo cualquier revolución social porque tendrán controlado todo. Fíjate, yo creo que la mayor prueba, bueno, una de tantas, ¿no? Pero de las que yo he visto últimamente de esto que estás contando Jesús Ángel fue el otro día una tertulia en la que estuvo Juan Carlos Monedero y Macarena Olona. O sea, yo no había disfrutado así desde hacía mucho tiempo. Claro, en el momento en el que tú les dejas contraponer a una persona con formación y con principios a una de estas personas inspiradas e inspiradoras de dictaduras comunistas, lo destroza. O sea, yo no había disfrutado más en muchísimo tiempo. Lo llamó indecente, lo llamó y además le dijo, dijo vosotros habéis venido de la mano de la corrupción, vuestro partido está infectado de corrupción. Claro, se lo decía sin ningún tipo de tapujo. Claro, si tú permites eso, si todos los medios de comunicación permitieran eso, automáticamente se mandaba a Toriles a toda esta gente y todas sus aspiraciones dictatoriales. El problema efectivamente es que nosotros vamos, como se solía decir, a la mili con lanza. Míralo al revés para recibir una inyección de optimismo. A pesar de que este gobierno controla prácticamente todas las televisiones, prácticamente todos los medios, no ha conseguido imponer su calendario y electoralmente el Partido Socialista sigue en suelos históricos. Pues es que los españoles somos, en fin, más duros de roer. Y más listos de lo que parece. La derecha también está en suelos históricos. Pero déjame que veamos, porque yo siempre he estado convencido de que uno de nuestros grandes aliados es su estupidez. Y si quieren hacer paralelismo con la persona a la que le voy a dar paso, háganlos. Alberto Garzón, ¿vale? Ministro en este gobierno. No podía caer más bajo el cargo de ministro que para ser ocupado por una persona como Alberto Garzón. Atención a lo que dice, ¿vale? Porque es que la ventaja que tiene esta gente es que al final es tan fácil desmontarlos como lo que vamos a hacer en unos momentos. Ustedes escuchen estas declaraciones de ahora. Y luego yo les voy a poner algunas de las declaraciones para que entendamos los parámetros con los cuales ellos juzgan la democracia, la neutralidad y que unas instituciones sirvan al pueblo. Atención. Alberto Garzón, de ahora. Ustedes no tienen ningún interés en la neutralidad de las instituciones. Ustedes quieren a la corona lo mismo que quieren a la bandera y al poder judicial. Para echárselo a la cabeza a los que no piensan como ustedes, a los que para ustedes son malos españoles. Ustedes no aceptan otra visión de este país. Pero hay otros españoles que pensamos de forma diferente a ustedes y somos igualmente españoles. Y no usamos las instituciones para lanzársela al resto. ¿Y cómo piensa Alberto Garzón? Bueno, le damos un poquito así a la moviola hacia atrás y atención a cómo piensa Alberto Garzón. ¿Qué es para él la libertad de pensamiento? Fidel Castro. Para nosotros Fidel Castro es una parte incuestionable de la historia, de las cosas que nos han permitido llegar hasta donde estamos. Creo que los valores y principios de Fidel Castro son unos valores y principios que tenemos que seguir defendiendo también. Siempre en favor de los oprimidos, de los explotados y de todos los pueblos que sufrían las injusticias del mundo. Son compañeros que pertenecen a un proyecto político y ese proyecto político está más vivo que nunca. Van ustedes entendiendo un poco, ¿no? Espera, Luis, te lo voy a servir en bandeja. ¡Hugo Chávez! Hugo Chávez se presentó a las elecciones, ganó las elecciones acreditadas internacionalmente, ganó hasta los revocatorios, revocatorios que no existen en países como España y que son herramientas muy democráticas y que por lo tanto son experiencias que deben servir de, en cierta medida, iluminar los mecanismos que también tenemos que aprender en nuestro país. Un pedazo de demócrata, sí señor. No me extraña que nosotros le sobremos. Gracias, Alberto Garzón, porque si yo estuviese dentro de su grupo, me preocuparía. Le juro que no dormiría. Pero, ¿se refiere al mismo Fidel Castro? Dice que hay que imitar los valores y las cosas que defendía Fidel Castro. ¿Se refiere al mismo que encerraba a los homosexuales en campos de concentración? Como pueden nuestros oyentes ver en la película Conducta Impropia, que les recomiendo. Con un glorioso cartel en el frontis para que lo viesen todos los homosexuales, donde ponía el trabajo se hará hombres. Hay que ser hijo de... ¿Vale? O sea, atención, estos son los que ponen como ejemplo a estas personas. Luego los que sobrevivían a los trabajos forzados eran convenientemente aniquilados y asesinados. Estos son los defensores de la homosexualidad. Y pone de ejemplo a Hugo Chávez, que es alguien con quien Venezuela alcanzó las máximas cotas de corrupción, como estamos viendo en todo el tema de los episodios relacionados con PDVSA, que destruyó la economía venezolana y que instauró el asesinato de opositores por medio de bandas de matones paramilitares como herramienta para mantenerse en el poder. Ah, pues está muy bien. Gracias por informarnos de cuál es el futuro que nos espera si el gobierno dependiera exclusivamente de usted y controlara usted la justicia y el ejército. Estos son los socios, Jesús Ángel. En unos momentos vamos a conectar con Alfredo Perdiguero porque les sobra la monarquía, les sobra la Comunidad de Madrid, les sobramos, como acaba de decir Alberto Garzón, aquellos que pensamos de una manera distinta a ellos, porque ellos se consideran tan demócratas, tan demócratas, que defienden todas las dictaduras del planeta, las suyas, esas les encantan, donde se tortura a la gente, donde se le mete en una prisión en Venezuela, señor Garzón, hay una prisión que se llama La Tumba, se le tenía que caer a usted la cara de vergüenza. La Tumba es una prisión que está en un subterráneo donde no está permitida la defensa jurídica, donde se mete a la gente de la que no se quiere que se sepa absolutamente nada, donde no se permiten las visitas de su familia, donde se les aísla por completo, donde se les tortura, donde se utiliza la bocacha del cañón de una ametralladora para meterla por el ano, eso es lo que hacen en esa prisión, eso es lo que usted llama democracia. En Cuba ya, que me niego ni a comentarlo, en la Cuba de Fidel Castro, me niego ni a comentarlo, de verdad. Bueno, esto es lo que ellos defienden. Y ahora nos va a comentar Alfredo Perdiguero qué ocurre con los golpistas, con la gente, con los separatistas en Cataluña que hacen lo que les da la santísima gana, lo que les da la santísima gana, hacen arder las calles cuando quieren, torturan mentalmente a toda la gente que va en contra de ellos, les hacen pasar auténticas perrerías en sus negocios, en sus empresas, les hacen sentirse medianamente acomplejados, gracias a Dios esto ya está pasando a la historia. Bueno, pues todo eso lo hacen los que ellos defienden. Y a los que un ministro llamado Fernando Grande Marlaska, que debería tener alguna sensibilidad, ¿verdad?, con los colectivos oprimidos, digo yo, digo yo que debería tenerla, está mirando para otro lado mientras hacen arder las calles donde le da la gana a los golpistas, a los verdaderos golpistas, los que le gustan a este gobierno. Hombre, yo creo que las declaraciones de un marxista como este señor, pues demuestran la catadura moral de un personaje siniestro. Y lo que demuestra es que al final los partidos marxistas, los partidos comunistas, pues tendrían que estar ilegalizados por sentido común. O sea, si en un país quiere preservar su democracia, el comunismo tendría que estar ilegalizado, porque el único fin del comunismo es la destrucción de la democracia y de la libertad. O sea, no va a haber ningún partido comunista en el mundo, y menos este nuevo comunismo, que yo creo que es el más infecto que ha tenido la historia, pues en ningún momento va a querer ningún bien para la sociedad. No van a querer más democracia, sino todo lo contrario, destruirla. Y estos sicarios, porque son sicarios, porque al final estos comunistas de tres al cuarto están dominados, son los peleles de otros grandes países, por ejemplo, como Venezuela, China o Cuba, pues están aquí para destruir nuestra democracia, para destruir nuestras libertades y nuestro bienestar. lo dice él claramente, o sea, su referente político es el matarife de La Habana, el señor Fidel Castro, que es que hay que recordar que en Cuba ha sido la mayor, eso de personas de la historia universal en porcentaje, o sea, se ha ido más del 30% de la población, porque es que les mataba a este señor, o le mataba por las buenas, o les mataba por las buenas, le mataba porque le metaba un tiro, o le mataba de hambre, hay que recordar que es que Cuba, en el año 59, su PIB está por encima del PIB español y de Italia, que era la perla del Caribe, y esta gente donde van solo crean pobreza, miseria, y lógicamente, o sea, el ciudadano español, lo que tiene que quitarse de la cabeza, ya soy de izquierdas o dejo de ser izquierdas, por supuesto que se puede ser de izquierdas, pero nunca con una referencia al marxismo, cuando Felipe González en el año 73 renuncia al marxismo, renuncia porque sabe cuál es el peligro de esta ideología, que es que en la guerra mundial se acabó con el fascismo, pero triunfó el comunismo, y parecía que con la caída del muro de Berlín, pues esto había desaparecido, pero es que no ha desaparecido, porque las democracias al final no han articulado sus elementos de defensa para acabar con elementos nocivos para ella, como este señor, que es ministro del gobierno de España junto al otro, es que esto es un escándalo. Déjame Luis, ahora te devuelvo la palabra, pero quiero hablar ya con Alfredo Perdiguero, que nos está escuchando. Alfredo, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas noches. Alfredo, un placer tenerte aquí. Déjame que veamos, mientras vamos a estar charlando y mientras tú nos vas a ir dando tu versión de qué es lo que está ocurriendo, por qué en España hay determinadas instituciones que son atacadas, no solamente es que no las defiende el gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, sino que precisamente anima a ese ataque a esas instituciones, mientras resulta que en Cataluña esta gente, los CDRs, no CDRs, los que en estos momentos salen, que ya no sé si se engloban dentro de los CDRs o no, me da olímpicamente lo mismo, hacen lo que les da la santísima gana y vamos a ir viendo precisamente mientras charlamos, Alfredo, los vídeos de lo que ha ocurrido, de lo que ha ocurrido a raíz de una sentencia totalmente normal, totalmente lógica desde el punto de vista jurídico, no tenía una gran, no sé, complejidad jurídica, el explicarlo, la sentencia que inhabilita a Torra. Bueno, y hemos tenido de todo, desde fotografías del Rey hacia abajo, desde insultos, desde ataques callejeros, ¿qué es lo que ocurre, Alfredo? Bueno, pues mira, sí que es cierto que hay un cambio de imagen o de respaldo en esos últimos acontecimientos, porque verás, Carlos, a mí lo que me sorprende es que 200-300, que fueron los que se convocaron y los que montaron todo lo que estás viendo en los vídeos, al final, ese es el respaldo ya que tiene esta gente para ello, o sea, es decir, ese grupúsculo ya de energúmenos radicales son los que montan la que montan y después no pasa nada, pero también hay un cambio de actitud en la forma de actuar de los Mossos, Carlos, porque nunca, si recuerdas, ha habido 11 detenidos en una movilización de los CDR, como bien dices. Por tanto, ya digo, lo único es que evidentemente siguen quemando contenedores, siguen atacando a los Mossos, pinturas, piedras, incluso, que han cambiado de imagen, porque les han echado cabezas de cerdo este año. Sí, lo estábamos viendo en pantalla, sí. Pues, les han echado cabezas de cerdo, que es algo anómalo y no entendemos, bueno, pues puede ser compararlos con los cerdos, pero eso es lo que han tirado y luego, ya digo, piedras y pinturas como muchos han salido, ya digo, pero 11 detenidos, Carlos, es la primera vez desde que hay alteraciones de orden público, en lo cual hay tal cantidad de detenidos en Cataluña, por parte de los Mossos, es decir, un cambio de vuelta ha habido para que, evidentemente, por una parte, se les deje hacer lo que hacen, se junten cuatro en el Gúmeno, ya digo, hasta 200 en los mejores números contados por los propios Mossos y 11 detenidos. Pero, como bien dices, el problema no es que se detenga, el problema es que por qué se les deja hacer, es decir, porque si evidentemente los grupos de información son los que dicen por dónde van o por dónde van a ir, evidentemente lo que hay que hacer es evitarlo antes de nada para que no haya... Anularlos, efectivamente, anularlos antes de que salgan. Alfredo, ¿a qué achacas tú? Porque Torra estuvo incitando a que salieran, el inhabilitado Torra estuvo incitando a que salieran, su partido estuvo incitando a que salieran, Esquerra no hizo nada por impedir que salieran y Soto Boche estaba incitando a que salieran, el Partido Socialista ni estaba ni se le esperaba, Podemos se muestra comprensivo con ellos. ¿A qué achacas tú el hecho de que los Mossos ahora detengan a más gente y el hecho de que ellos puedan o tengan un poder de convocatoria más reducido de lo que tenían en el pasado? Fíjate, yo he hablado con los compañeros de Mossos de allí estos días, sabes que he sido uno de los más críticos que ha habido con respecto a un nuevo octubre en el cual yo decía que había que echar, detener incluso a algunos de los Mossos, pero fíjate, en este cambio yo creo que los Mossos están ya hasta el moño también de ellos, es decir, porque están viendo que es un estilete del gobierno catalán, es decir, es un arma que utiliza, que les pone a los pies de los caballos y que al final ni son buenos para unos y ni son buenos para los otros y que por tanto ellos mismos son los que están viendo ya que tienen que hacer lo que todo el mundo les reclamamos hace muchos meses o años inclusive y que al final ellos propiamente ellos son los que están viendo que o ponen los o dan un golpe en la mesa y dicen quiénes son los que tienen que mandar o dan un golpe en la mesa y dicen que al final los vándalos no pueden estar en la calle o se los van a comer con patatas como se demostró hace tres años hace tres años no, el año pasado propiamente me he dicho por tanto yo creo que solamente esto no la dirección política no la dirección gubernamental sino la dirección corporativa en el cual ya digo que por primera vez se ordena detener y se detiene ya digo hasta un grupo de 11 en algunos casos se comentó hasta 15 luego la pena Carlos es que al día siguiente están en libertad todos sí con cargos pero es lo que pasa es decir yo sigo diciendo tú y tú bien lo sabes con la calle borroca se acabó quemaban todos los días un día a la semana un autobús a una hora cuando se hizo pagar a los niños a los niños no que no podían pagarlo a los padres de los los gastos ocasionados por estos vándalos por estos terroristas de repente se acabó la calle borroca yo lo dije lo sigo diciendo ¿por qué no se aplica en Madrid o en el resto de España para que estos inconscientes que revientan las calles y el mobiliario urbano de todas las calles no pagan ellos o sus padres los efectos no sé por qué Carlos pero desde luego nadie quiera cometer este hecho para que de una vez por todas todos acabemos con los vándalos y que desde luego sepamos que la violencia carrera de violencia y que el violento debe pagar o con pena de cárcel que nunca suelen ir o desde luego con pago económico que es lo que les dura al final Alfredo un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias de vuelta Carlos muchas gracias buenas noches pues atención porque es interesante lo que nos cuesta Alfredo lo que nos cuenta Alfredo Luis que los propios Mossos empiezan a dar cuenta de oye esta gracia la tendrá para otro porque al final los que recibimos los cócteles los que recibimos los tortazos somos nosotros yo creo que bueno para empezar lo de las cabezas de cerdo yo no creo que es que les arrojaran cabezas de cerdo a los Mossos yo creo que simplemente los separatistas han perdido la cabeza y se les va cayendo por ahí vamos a ver algunos hechos el tema de pretender quemar las calles por el tercer aniversario del 1 de octubre el pretender quemar las calles por el tercer aniversario del discurso del rey el pretender quemar las calles por la inhabilitación de Torra resulta que no ha pasado nada oiga altercados pero vamos a un nivel bastante reducidito la capacidad de convocatoria y movilización de todos estos patanes es cada vez menor y eso es lo más triste es que estamos hablando de que siempre han sido cuatro gatos el núcleo de que movía a todos los altercados ha sido siempre cuatro gatos es que si el Estado español lo hubiera querido con hacer así se había acabado con el problema el asunto es que desde Madrid no se ha querido acabar con el problema durante muchísimo tiempo y ahora estamos en una situación donde a la pandemia que a toda España ha dejado por los suelos encima en Cataluña se le ha unido la destrucción económica previa que habían provocado todos los separatistas todo ese bosque donde se mezclan los que les encanta quemar las calles los que les gusta desfilar uniformados y los que les encanta robar el 3% metiendo la mano en la caja nos vamos a publicidad volvemos vamos a hablar con Manuel Llamas y van a ver el panorama de lo que hacen el resto de países para salvar la economía y por lo tanto el empleo y lo que hacemos aquí que es lo contrario a publicidad y volvemos ya España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¿ustedes son conscientes de que un virus no entiende de sus tonterías autonómicas no entiende de sus soberanas idioteces de reyezuelos que pretenden seguir mandando sobre un reino de taifas inexistente simple y llanamente incluso costándoles vidas ¿no llegan a entender ustedes eso? Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti el cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo el metabolismo y el sistema inmunitario la combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal simbioline megaflora de mundo natural España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder es la hora de defender nuestra nación porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado hazte miembro del club patriótico del distrito dependiendo del nivel podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores y por último podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos nosotros invitados únete al club patriótico del distrito la televisión de la resistencia en patreon.com barra distrito tv o llamando al 913 719 167 el estrés la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño calm plus de mundo natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano precursor de la serotonina y la vitamina B6 que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga vive con tranquilidad calm plus de mundo natural suscríbete ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa, lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus cinco filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, obtener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar Bio. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? También, con nuestro servicio de gestión integral, podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes, sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una pacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Bueno, pues déjenme que les hable de Calplus y entramos con la economía, que aquí sí que necesitamos tomárnoslo con calma. Bueno, hay alguien que se lo toma con más calma, con demasiada. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Vaya calma que tienen. Bueno, en estos días nos encontramos en nuestros domicilios, pues inmersos en un montón de tareas de teletrabajo, de atender a los niños, que sí los deberes, las labores caseras, la compra, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño. Por eso, hoy les presentamos Calplus de Mundo Natural, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina. Y una sustancia activa como L-teanina, una combinación que Calplus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal, y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran el estado de ánimo. Relájense y encuentren Calplus en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. ¿Que lo prefieren comprar a distancia? Pues también les decimos cómo lo pueden hacer. Bueno, lo pueden adquirir directamente en la web para farmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91-446-0000-CALplus de Mundo Natural. Y creo que tenemos ya por ahí a Manuel Llamas. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Manuel, haznos un primer diagnóstico, como si fueses el médico de nuestra economía, de la economía nacional. ¿Cómo va esto? ¿Cómo estamos? El paciente está grave en riesgo de morirse directamente. Exactamente. Si el diagnóstico médico, por decirlo así, con palabras médicas, sería eso. Estamos económicamente al borde del precipicio una vez más. Avanzamos no hacia la mayor crisis económica de la historia, que eso también, sino hacia un colapso económico en toda regla. Déjame que escuchemos, Manuel. No sé si tú lo vas a poder oír desde la conexión, pero para que lo escuche la audiencia, el diagnóstico radicalmente contrario, como no podía ser de otra manera, ¿qué hace Pedro Sánchez? Atención a Pedro Sánchez hablando de que tiene el escudo social controlado, de que no se preocupe la gente, de que ya están ayudando a las empresas, no sé a cuál. Atención, Pedro Sánchez. Hemos dado, creo yo, desde el diálogo social una respuesta contundente, ambiciosa, en la materia del empleo, de la protección social y de la financiación para sostener y permitir la supervivencia de empresas muy competitivas, antes, y estoy convencido, más competitivas aún después de la pandemia. Hemos logrado sostener el tejido productivo y hoy empezamos a ver algunos resultados que empiezan a ser, reconozcámoslo, alentadores. Bueno, por si no lo has escuchado, según él, las empresas van a ser ahora más competitivas que nunca. Han permitido mantener el tejido empresarial de maravilla. De hecho, hacía gestos así con las manos, como diciendo, esto cada vez está más fuerte. ¿Qué le pasa a este hombre, Manuel? Te lo pregunto así, directamente. Bueno, pues que miente más que habla. Yo creo que no es nuevo. Tenemos el presidente del gobierno más mentiroso de la historia de este país, pero también el más nefasto en cuanto a gestión, tanto a nivel político como a nivel económico, desde luego también a nivel sanitario. España es, por desgracia, el país de todos los países afectados por el coronavirus, que es una crisis global que ha afectado tanto a países ricos como a países pobres, que se ha extendido por todo el mundo. Es el país que peor ha gestionado la crisis, tanto sanitaria como económica. Tan solo Perú registra peores datos que España. España, por desgracia, ha sufrido el mayor número de muertes por un millón de habitantes, más de 50.000. Los datos reales, no los datos oficiales. Pero es que, además, estamos inmersos en la mayor recesión económica del mundo, solo superado por Perú, insisto. En el segundo trimestre, una caída interanual del 22% en el PIB. Eso supera todos los registros, no solo históricos, sino a nivel global. Ningún país está sufriendo la crisis económica como la que está sufriendo España. Han desaparecido cerca de 200.000 empresas. Y veremos en los próximos meses cómo aumenta la morosidad y, al mismo tiempo, se sigue sucediendo el cierre de empresas, el aumento de paro y, como consecuencia de todo ello, también un desequilibrio en las cuentas públicas cada vez mayor. Es muy posible que este año cerremos ya con una caída, en el conjunto del año, el año 2020, una caída del PIB próximo al 15%, con un déficit público, un agujero fiscal de 160.000 millones de euros, 14 puntos del PIB, una deuda pública del 120% del PIB, una de las más altas del mundo. Y el año que viene las previsiones no son muy halagüeñas. Es posible que se reactive algo la actividad económica, que aumente algo el PIB, pero no vamos a recuperar ni de lejos el nivel de PIB, el nivel de riqueza que teníamos antes de la crisis. El Banco de España ya avanza que vamos a tardar como mínimo tres años. Bueno, el gobierno, este gobierno era el mismo que en el mes de marzo el propio presidente del gobierno y su ministra de Economía, Nadia Cabriño, decían que no había problema, que la crisis sanitaria, la crisis del coronavirus, apenas iba a afectar en unas décimas al PIB. Bueno, pues bien, estamos ya inmersos en la mayor crisis económica de nuestra historia y lo peor no es eso, porque hay muchos países que están sufriendo una recesión también muy sustancial. Lo peor es que no hay plan por parte del gobierno, no hay una receta correcta por parte del gobierno para reactivar la crisis. Claro, Manuel, déjame que hablemos de eso, precisamente. Que hemos seleccionado aquí, hemos plasmado un gráfico en el que hablamos de las recetas que están poniendo encima de la mesa otros países. Bueno, España, ya lo vemos, a la decisión que es, cierro Madrid. ¿Cómo que cierro Madrid? ¿Pero eso qué es? Bueno, cierro Madrid y no doy ninguna ayuda. Es más, obligo a cerrar más a hostelería, desmantelo el turismo, el puente que está por llegar me lo acabo de cargar para todos los turistas madrileños y no hay reales ni una sola ayuda estructural para las empresas. Hay ir pasando la pelota. Bueno, prorrogo los ERTE, bueno, ya, ya, pero dígame de qué voy a vivir en el momento en el que se acabe esto de los ERTE. Dígamelo porque si no pasaré de los ERTE al ERE y tiro porque me toca hasta la quibra empresarial. Bueno, nosotros hemos seleccionado lo que están haciendo en otros países y yo te lo voy a preguntar a ti, Manuel, si eso es lo que se debería hacer aquí, barra, si teniendo en cuenta el gasto que estamos haciendo en partidas totalmente estúpidas, se puede hacer, ¿vale? Alemania, ¿por qué ha optado? Por rebajar impuestos, rebaja de 20.000 millones. Francia, ¿por qué ha optado? Por rebajar impuestos, otros 20.000 millones. Italia, ¿por qué ha optado? Por rebajar impuestos, 15.000 millones. Bélgica y Holanda, ¿por qué han optado? Rebajar impuestos, cada una de ellas 10.000 millones. Aquí, ¿por qué hemos optado? Castigar con más impuestos en el IVA, castigar, dicen ellos, a las rentas altas, acabará siendo las rentas medias, no tengan ni la más mínima duda, castigar a determinados servicios como la escuela privada, los hospitales privados, los planes de pensiones. ¿Por qué unos optan, Manuel, por una cosa y nosotros optamos por todo lo contrario y nosotros nos convertimos en los peores? Pues porque, por desgracia, tenemos un gobierno que, bueno, pues se está demostrando nefasto y va a aplicar una receta totalmente contraproducente para la crisis económica. En lugar de mejorar la situación, muy posiblemente la va a agravar. Ahora, estamos como estamos debido, en primer lugar, a una mala gestión a nivel sanitario. Esto es una crisis económica que tiene su origen en el ámbito sanitario. Este gobierno no hizo absolutamente nada durante semanas, a pesar de que ya se sabían los riesgos en el mes de febrero, tal y como estaba sucediendo en Italia, y no hizo nada hasta el 9 de marzo, o casualidad, justo después de su manifestación feministoide sobre el 8M, cuando ya era demasiado tarde y, por lo tanto, eso provocó el caos, el colapso sanitario y ahora la crisis económica que estamos padeciendo. Y ahora, en cuanto a la gestión de la crisis económica, España es el único país que yo conozca que está apostando por subir impuestos, subir impuestos en el peor momento, en el momento en el que familias y empresas están precisamente luchando para sobrevivir, para intentar no cerrar, en el caso de las empresas, y para intentar salir adelante, en el caso de las familias. Pues bien, ¿qué es lo que plantea el gobierno? Nuevas subidas impositivas. Y, por supuesto, barra libre para gastar sin ningún tipo de control. Bueno, esto nos va a llevar a una crisis fiscal sin precedentes y, muy posiblemente, dentro de unos meses, cuando el Banco Central Europeo empiece a cerrar el grifo de la liquidez, empiece a comprar menos deuda pública de los países afectados por la crisis, que en algún momento se producirá, pues en ese momento tendremos una nueva crisis de deuda. ¿Os acordáis de la prima riesgo disparada? Pues vamos hacia eso, hacia un estado quebrado. Manuel, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Cuarto abrazo. Pues os pido un minio comentario. Perdón, Jesús Ángel y Luis. Muy rápido. Es evidente que la verdadera pandemia en España es este gobierno que está arruinando el país y no solo que la haya arruinado de forma puntual, sino que nos ha dejado arruinado, al menos, para diez años. Pero es que es normal. Cuando llega esta gente, generalmente, arruina el país, nos deja una deuda brutal, deja niveles de paros espectaculares y yo no entiendo cómo la sociedad española, sabiendo que cada vez que llega el Partido Socialista al poder arruina a la patria, le vuelve a votar. Y encima, ahora, junto a los comunistas. Esto yo creo que es una lección que a ver si ya espabilamos de una vez y acabamos con esta situación y que esta gente no alcance el poder, porque cada vez que llega, ruina. Luis. Al acabar el estado de alarma, se produjo una tímida apertura y, por tanto, un timidísimo rebote. Las perspectivas de los analistas para el cuarto trimestre son tremendas. Nuestra economía va a continuar cayendo. No es solo que nos hayan llevado al hoyo, es que Sánchez va a continuar cavando. Y yo simplemente dejaría una pregunta. ¿Es que alguien espera que un incompetente que no te ha protegido de una catástrofe te vaya a proteger de la siguiente? ¿O nos quitamos al incompetente o el futuro es negrísimo? Sí, hemos descubierto que en algo es el mejor Pedro Sánchez, en algo tenía que serlo, en destrozar la economía. O sea, ha tardado entre tres y seis meses, bueno, la economía, en destrozar el país. Desde luego, en esto sí que ha sido todo un récord. O sea, el socialismo tiene esa habilidad, este la tiene, pero además express. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a ustedes. Y ya saben, nosotros les esperamos aquí. Tienen de lunes a domingo, durante toda la noche, tienen programas de tertulia política. Y nosotros, en nuestro caso, les esperamos aquí el domingo a las 10. Hasta entonces, ya saben, a levantar España. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a preguntarnos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? ¿Ustedes son conscientes de que un virus no entiende de sus tonterías autonómicas? ¿No entiende de sus soberanas idioteces de reyezuelos que pretenden seguir mandando sobre un reino de taifas inexistente, simple y llanamente, incluso costándoles vidas? ¿No llegan a entender ustedes eso? Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!